de la cultura, el arte y el entretenimiento, todo porque así es Medellín y Daniela López nos tiene a esta hora la información. Daniel, usted nos habla de ángeles y de música, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que se conectan a esta hora con Noticias Telemedellín. Así es, Medellín los saluda desde el municipio de Sabaneta, pues desde este lugar les quiero contar sobre la banda SOS, jóvenes que a través de su música quieren enviar un mensaje de amor. SOS es una banda que por medio de música moderna busca llevar un mensaje transformador a las nuevas generaciones, transmitiendo el amor de Dios en cada una de sus letras y ritmos. La idea de poder mostrar esos sonidos es llegar a las personas y a los jóvenes de este mundo, de hoy, porque a ver, si nosotros queremos que conozcan a Dios, que es nuestro objetivo principal, no podemos llegar con música antigua. Los géneros musicales de sus canciones pasan por el house, tech house, dosped, ritmos urbanos y electropop, con los cuales hasta el momento han lanzado al menos seis trabajos discográficos. Nosotros, como tal, cogemos esta música y le imprimimos una letra que contiene vida, que no tiene desórdenes, que no habla en contra de la mujer, que no habla en contra de la juventud. Esta banda, conformada por jóvenes antioqueños, busca desde el año 2014 acercar a la juventud a Dios de una forma contemporánea. Sus últimos videos, como Lugar Secreto, Por Amor y Confiado Estaré, se pueden encontrar en YouTube. Yo quiero caminar Gracias por ver el video.